Y un voraz incendio consumió en minutos tres viviendas construidas de madera y sin en la esquina de las calles Mella y José del Carmen Ariza en el centro histórico de Puerto Plata. Hasta el momento se desconoce las causas del incendio. Al lugar se presentaron miembros del cuerpo de bomberos del municipio que después de un extenso trabajo lograron sofocar las llamas. Según explicó el intendente general del cuerpo de bomberos de Puerto Plata, coronel Pedro Martínez, el siniestro se expandió con rapidez en las tres viviendas que quedaron reducidas a cenizas debido al tipo de construcción y los vulnerables materiales con que estaban hechas. Debido a la intensidad del incendio y la columna de humo que se generó, los pacientes ingresados en una clínica ubicado próximo al local del siniestro tuvieron que ser evacuados.